Discoteca Cocobongo te invita a celebrar en grande el día del amor y la amistad La cita es este 14 de febrero, ven a celebrar con nosotros esta fecha tan importante Con un evento de super lujo, arrancamos a partir de las 9 de la noche Con la presencia del grupazo del momento Desde Coajinico y Lapa llega, cantando éxitos tras éxitos Dame un pasito así, pasito bonito así Dame un pasito bonito así, un pasito bonito así Dame un pasito bonito así Yoko Sandoval y los hijos de la magia Yoko Sandoval y los hijos de la magia Yoko Sandoval y los hijos de la magia Cantando pura música 100% costeña 100% arrecha Yoko Sandoval y los hijos de la magia Pero esto no es todo Además para toda la chaviza exigente En las tornamesas digitales DJ Rayito DJ Rayito En preventa 70 pesitos En taquilla un poco más Diversión 100% garantizada Tendremos rifas y regalos Boletos en preventa En ferretería Rebollar Discotet Cocobongo Y en esta unidad de propaganda Te esperamos este 14 de febrero En Discotet Cocobongo Discotet Cocobongo Santo Domingo Armenta Para celebrar el día del amor y la amistad Allá nos vemos ¡Vamos!